Cuba Información Muy atentos a lo que ocurre en la campaña electoral de Ecuador, próximamente segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ecuador elegirá entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, entre un seguidor de las políticas de la Revolución Ciudadana, uno de los artífices de los grandes programas sociales en el ejecutivo de Rafael Correa, Lenín Moreno, diríamos que es el padre de una de las grandes misiones sociales emblemáticas de su gobierno, la misión Manuela Espejo, por cierto, un programa social llevado a cabo con la colaboración directa de Cuba, de los especialistas de Cuba, que ha beneficiado a decenas de miles de personas con diferentes discapacidades en el país. El país elige entre el humanismo, el progresismo de Rafael Correa y Lenín Moreno o las políticas, digamos, de retroceso neoliberal que representa el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, que cuenta con la ventaja de obtener el apoyo de otros candidatos que se quedaron en el camino y que han tenido una votación en la primera vuelta bien escasa. Recordemos, casi un millón y medio de personas salieron de la pobreza en estos 10 años de Revolución Ciudadana, que trata de continuar Lenín Moreno, hay un 38% menos de pobreza y un 47% menos de pobreza extrema. Por contra, Guillermo Lasso, un banquero que fue beneficiado directamente, que amasó una buena parte de su fortuna en el llamado feriado bancario, una especie de corralito, como el que ocurrió en Argentina en el año 2001, ocurrió en 1999 en Ecuador. Bueno, pues vamos a conversar sobre lo que representan estas dos figuras y lo que representan estas elecciones cruciales para el futuro de Ecuador y de América Latina. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, se va a celebrar la segunda vuelta o el balotaje, como se dice, de las elecciones de Ecuador decisivas, porque representan la posibilidad de continuar con el proceso de la Revolución Ciudadana, impulsado por el presidente Rafael Correa, o que bascule la tendencia política hacia los sectores derechistas, no solo de Ecuador, estamos hablando de la región latinoamericana y caribeña. Es decir, son elecciones muy importantes. Ecuador tiene un peso significativo en el contexto regional, es miembro del ALBA, es miembro de UNASUR, de la CELAC, y junto con Venezuela son baluartes, yo diría que hasta decisivos, de los procesos de transformación genuinamente popular que tienen lugar en la región, que han cambiado el mapa geopolítico imperante. No cabe duda que son elecciones difíciles, lamentablemente no hemos podido profundizar aún más en el análisis del por qué, a pesar de los incuestionables logros sociales de estos 10 años de Revolución Ciudadana impulsado por el presidente Correa, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, no logró la victoria en la primera vuelta, se quedó a nada, a muy pocos décimas, pudiéramos decir, de puntos, de ese 40% necesario para haber alcanzado la magistratura en la primera vuelta. Ahora se presenta un panorama de cara a esta segunda vuelta electoral bastante enrarecido, bastante tenso, por cuanto hay una serie de partidos, supuestamente de izquierda, supuestamente eran críticos, pero estaban a favor de la gestión del gobierno, del partido Alianza País, y ahora parece ser que van a apoyar al candidato a la derecha. Estaba hablando, bueno, tú has dado unos datos importantísimos, pero estamos hablando de un candidato que fue incluso ministro cuando el gobierno de Yamil Mawad, que se benefició un buitre, estamos hablando de un buitre que se hizo millonario, por este corralito que menciona, un banquero millonario, se gestó una ingeniería financiera en la cual ahora lo que eran las inversiones financieras que parecían que estaban fuera, que era como si alguien invierte del extranjero o pone recursos en el país, resulta que es el mismo, o sea, es una intelequia, pero no cabe duda que se ha beneficiado incluso de los ahorros de la población ecuatoriana, y es el que ahora se erige como el salvador y reclama el voto del pueblo para su candidatura. Es lo que pasa realmente cuando no hay una fuerte conciencia política y también está el hecho de los conflictos y las divisiones en sectores importantes también, no se puede desconocer esto, de la sociedad ecuatoriana, estamos hablando de los indígenas, los movimientos de indígenas, tendientes a la izquierda, y algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Sin duda, estos 10 años de gobierno de Rafael Correa ha beneficiado a importantes sectores de la población antes excluidos, antes olvidados. Hay que ver lo que se ha hecho, estas misiones, como dice Manuel Espejo, por ejemplo, importantísimas, el empoderamiento de sectores importantes de la población, campesinos, estudiantiles, mujeres, una mejor redistribución de la riqueza, se cerró, hay demandas sociales, por ejemplo, que fueron cumplidas, que han cumplido, fueron cumplidas por el gobierno de Rafael Correa, como es la eliminación de la base militar norteamericana en el país, los programas de educación, los programas de salud, es decir, que son datos muy importantes y sobre todo la estabilidad política de estos 10 años. Algo inexistente, un país que estaba abatido con constantes inestabilidades políticas, cambio de presidente, golpe de Estado, en fin, eso se ha acabado. Sin embargo, no hay que olvidar la constante conspiración, las conspiraciones de los sectores de derecha, de los sectores oligárquicos, de los medios de comunicación, con los cuales el presidente Correa ha tenido enfrentamientos justos, y todo ello en connivencia, o no en connivencia, sino de la mano de Estados Unidos. Hay que decir que todo lo que sucede en América Latina, todo en cuanto a las conspiraciones, en cuanto a tratar de poner obstáculos a los procesos emancipadores populares que tienen lugar, tienen su centro de operaciones y de dirección en Washington. La verdad es que parece increíble y no se entiende que importantes movimientos indígenas con una larga trayectoria de lucha como la Conalle o Pachacuti, ahora mismo algunos de sus dirigentes pidan el voto para Guillermo Lasso, para un neoliberal a ultranza, un banquero, un oligarca, un buitre, como tú has dicho, una persona que se benefició del feriado bancario, estamos hablando de que en el año 1999, el 8 de marzo, el presidente de turno, Yamil Mawad, decretó sencillamente que los ahorradores no podían sacar durante un año el dinero que tenían en las cuentas bancarias, se les ofrecieron unos certificados de depósito, que eran, digamos, el justificante del dinero que tenían, que algún día o un año después, supuestamente lo iban a poder sacar, y entonces esa banca privada, junto con otras empresas de inversión, lo que hicieron fue jugar a la especulación, es decir, compraron esos certificados de depósito a un 40, un 50% más baratos a esos ahorradores. Gracias a eso, el señor Guillermo Lasso se hizo multimillonario. Y es curioso que ahora personas que dicen ser defensores de los indígenas, defensores de la izquierda, puedan pedir el voto para una persona que representa precisamente eso. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, efectivamente, el panorama que se presenta para el día 1 de abril es bastante complejo, y realmente creo que no pinta demasiado bien teniendo en cuenta las diferentes declaraciones que ha habido de las fuerzas que de alguna manera no optaron o que se diferenciaban de la propuesta de Lenín Moreno, en favor, algunos de manera abierta, en favor de Lasso, como es el caso del Partido Social Cristiano, que obtuvo más del 16%, lo cual unido al 28% de Guillermo Lasso ya es un porcentaje bastante importante. Y también, de alguna manera, la tercera fuerza, con el 7%, también, si bien no lo ha dicho de una manera clara, habrá que ver las bases, porque es una fuerza, la izquierda democrática se llama, es una fuerza que abarca diferentes sectores y, por lo tanto, habrá que ver qué hacen las bases, sí que es verdad que su candidato dijo que él iba a votar por Lasso. Luego también tenemos la cuestión indígena. Hay que decir que, históricamente, Ecuador ha sido un país políticamente bastante inestable, sobre todo en el último cuarto del siglo XX y posteriormente, porque el voto está muy, digamos que hay una correlación muy directa entre las tres grandes regiones en las que está dividida el país, la costa, la sierra y la Amazonía, con el voto electoral, con las bases del voto electoral. De manera que, al estar dividido o partido en tres, eso hace muy inestable la gobernabilidad. Correa, de hecho, es uno de los presidentes, si no hierro, creo que uno de los pocos que mantuvo dos mandatos seguidos. Y, bueno, esta tendencia también, de alguna manera, pues no es un precedente bueno para dar, para suponer o para hacer unas proyecciones positivas en el sentido que gane Lenín Moreno. También hay que diferenciar, a veces se habla de partidos o movimientos indígenas, pero también aquí habría mucha tela que cortar, quiero decir, lo mismo que a lo largo de todo el mundo, hay diferentes, por ejemplo, organizaciones sindicales en los que no es lo mismo las direcciones burocráticas que sus bases populares, en el caso de los indígenas y sus diferentes asociaciones, también ocurre lo mismo. Como tú bien decías, es increíble que Pachacútic, sus dirigentes, digan que van a votar abiertamente, no a cualquier persona, o sea, estamos hablando de la cara, digamos, más abiertamente representante de lo que es el neoliberalismo, el capital financiero, esas jugadas maestras en las que miles de millones de ahorros de la población se evaporaban transfiriendo las rentas de la población hacia los capitales especulativos, es decir, estamos hablando de un candidato que representa la imagen más nefasta de lo que fue el neoliberalismo en Ecuador y los estragos que causó. Por lo tanto, sí que es bastante triste ver cómo este tipo de fuerzas, bueno, no son capaces de mantener una visión, por supuesto, no decimos que deba de ser totalmente acrítico, pero de alguna manera, no sé, presentar otra estrategia, u otra fórmula que no sea la de la apuesta clara por el neoliberalismo que es lo que significa Guillermo Lasso.